Tenemos una nota sobre juguetes que vamos a presentar en este momento. Para esta época del año, en la que hay tantos turistas extranjeros y del propio país, nos pareció interesante mostrar la colección enorme de juguetes que tiene el museo, que en realidad pertenecieron a gente de la ciudad porque toda la colección fue donada. El 99% es por donación directa de la gente. Tenemos sí juguetes viejos, muy viejos. Hay juguetes, hay una muñequita, por ejemplo, que se empezó a fabricar hacia 1840, la que nosotros tenemos desde 1860, 1870. Es una muñeca muy chiquita con cara de porcelana. Y después hay juguetes desde el fin del siglo XIX hasta prácticamente todo el siglo XX, inclusive hasta las décadas del 70 y 80. Los juguetes no era como ahora que había tantos. Los chicos no tenían tantos juguetes todo el año. El promedio tenía juguetes en reyes, para los cumpleaños, en alguna situación particular. Por lo tanto, los juguetes debían cuidarse más y duraban también más. Salvo las muñecas que eran de porcelana, que muchas veces las chicas, las señoras ahora se quejan de que las madres no lo dejaban jugar con eso, con las muñecas porque se rompían. Pero generalmente los juguetes, sobre todo los de los varones, como el mecano, los trompo, la pelota, obviamente, eran juguetes que duraban. Uno podía pasarlos a sus hermanos o a sus primos, que el juguete seguía sirviendo, porque aparte no pasaban de moda. El auto amarillo que nosotros tenemos acá atrás lo donó una persona que había sido de su hermano. Y bueno, un auto lindísimo, digamos, nos da mucho placer tenerlo. Y hay veces que las historias se juntan sin pensarlo. En un momento vino una delegación de turistas norteamericanos y una persona se emocionó mucho, una mujer, porque ese auto, el prototipo de ese auto, lo había fabricado su abuela en Estados Unidos. El mecano era el sueño del pibe. Cuando yo era chico, tener un mecano era el sumo. Lo creó un inglés, que se lo creó para los hijos, en el siglo XIX, y empezó a progresar, a hacerse conocido y venderse más. Y bueno, se trasladó a todas partes del mundo y acá se creó una versión argentina. Los invito a todos los que quieran ver esta exposición, porque realmente es muy linda, muy interesante. Es para todo público, desde los más chicos hasta los muy grandes. Y se puede visitar todos los días de la semana, desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde.